Con la finalidad de acercar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con diferentes comunidades en el estado de San Luis Potosí, el programa En tu Comunidad o ACLP estará presente en el municipio de San Nicolás Tolentino el próximo lunes 12 de febrero de 2024 en la cancha ejidal de la Comunidad de Santa Catarina a la orilla de la carretera Río Verde-San Luis, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En tu Comunidad o ACLP es un programa institucional de vinculación social en el que participan las facultades de Medicina, Enfermería y Nutrición, Estamatología, Ciencias Químicas y Psicología, que brindan de manera gratuita atención médica de enfermería, nutricional, dental y psicológica, además de análisis clínicos y asesoría sobre el uso de medicamentos. Durante el desarrollo de este programa en el municipio de San Nicolás se brindarán servicios de medición de glucosa, colesterol, cliricélidos, grupo RH, signos vitales, peso y talla, pruebas rápidas de antígeno prostático, VIH y sífilis. En el área de psicología se realizarán tamiz de represión y ansiedad a personas mayores de 13 años y primeros auxilios psicológicos.